Hola, buenas noches. ¿Puede ser un aplauso más grande, muchachos, por favor? Thank you. Thank you very much. Maruru Che, Kompuche. Vamos a partir con un tema del disco de 2009 que se llamaba Tres Quemas del Olvido. Un rock and roll que se llama Urubamba, buggy. Para todos ustedes, muchachos. Cuando la tinta se acaba, comienzo a perder razón en esta fría mañana. No quiero perder, mi amor, que estés bien aquí y nos vemos mañana. Después de eso, me fui lejos en busca de razón y ya lo encontrará. Calle, locura, inestable amor, estés bien aquí y nos vemos mañana. ¡Vamos, amores! Porobamba y este sol Urubamba y el salote Que estés bien aquí Y nos vemos mañana Y nos vemos mañana Cuando la tinta se acaba Comienzo a perder razón En esta fría mañana No quiero perder mi amor Que estés bien aquí Y nos vemos mañana Después de eso Me fui lejos En busca de razón Y al no encontrarla Calle locura Inestable amor Que estés bien aquí Y nos vemos mañana Porobamba y este sol Urubamba y el salote Que estés bien aquí Y nos vemos mañana Que estés bien aquí Y nos vemos mañana Que estés bien aquí Y nos vemos Nos vemos mañana Que estés bien aquí Y nos vemos mañana La próxima canción Se llama Sin Respuesta Del disco visceral Del año 2013 Bueno son discos que Anduvieron dando vueltas Por todas partes Y ahora nos pueden escuchar También en todas las Plataformas digitales Y bueno para todos ustedes Muchachos Sin Respuesta Que puedo hacer aquí Correr o callar El tiempo se torna gris Y tú me condenas Hay cosas que resolver En esta cruenta historia Hay que resolver Lo que ya se va Cuando el olvido cayó En nuestra memoria Deambulaban condenas De historias jubilosas Cuando el olvido cayó En nuestra memoria Deambulaban condenas Palabras que lastiman Hey Puede ser así, puede ser o podría Olvidarte sería recordarte sin penas Puede ser así, puede ser o podría Olvidarte sería recordarte sin penas Puede ser así, puede ser o podría Olvidarte sería recordarte sin penas Puede ser así, puede ser o podría Cuando era joven era muy punk, todavía lo soy, pero un poquito más compuesto. Y bueno, para todos ustedes muchachos, ayer, un gusto tenerlos acá presentes. Un aplauso nuevamente, sé que estuvieron presos un año y tanto, ¿no? Estamos casi en libertad, volvieron las tocatas y eso me tiene muy contento. Y así el tiempo va pasando, los recuerdos te hacen viejo y las vidas siguen bien. Y la vida sigue, te voló y los recuerdos también. Tanta noche de locura, tanta vida y el placer, tanto tiempo derramado tratando de estar más bien, intentando ser más libre. Pero hay algo que reprime. Creo que eso es el poder y el dinero me consume amor. Y así el tiempo va pasando, me deja más calvo la libertad de ayer. Se perdió con el crecer, se perdió con el vivir. Y entre tantas parando la vida, el recuerdo hace vivir. Se perdió con el crecer, no, con el vivir. Y entre tantas parando la vida, el recuerdo es el que hace vivir. Y entre tantas parando la vida, el recuerdo hace vivir. Se perdió con el crecer, no, con el vivir. Y entre tantas parando la vida, el recuerdo hace vivir. Y entre tantas parando la vida, el recuerdo hace vivir. Y entre tantas parando la vida, el recuerdo hace vivir. Y entre tantas parando la vida, el recuerdo hace vivir. Es amor. Es amor. Oh, 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 oh El piano esta noche, los teclados por favor Un aplauso fuerte del auditorio Luis Obando en el bajo Y Matías Velázquez en la batería Un aplauso fuerte Voy a tocar un tema antiguo también Se llama Risa Nerviosa Espero que le guste mucho Yo sé que le gusta Más de alguno tiene que haber andado por ahí con nosotros En más de una oportunidad Y cachan cómo viene la cosa Así que bueno, para todos ustedes muchachos Risa Nerviosa Anoche me reí de la muerte Escapé, escapé, escapé con dolor Pero escapé Ahora estoy fuera del agujero Ahora puedo respirar otra vez Ya que estoy mujer Esperándote Ya que estoy mujer Esperándote Más de alguno tiene que haber y Más de alguno tiene que haber y Más de algún tipo de Música Tarde de verano, calurosa Mente atrofiada para agua otra vez Y va caminando risa nerviosa La represión atacando otra vez Ya que estoy mujer Esperándote Ya que estoy mujer Esperándote Ya que estoy mujer Esperándote 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 Para todos ustedes muchachos, Punta Arenas, 1996 Punta Arenas, 1996 Punta Arenas, 1996 Cruzó la pampa la cordillera en busca de esa mujer Punta Arenas, 1996 Punta Arenas, 1996 Cruzó la pampa la cordillera en busca de un nuevo amanecer Ella era perversa, linda pero terza, me desgobernaba por su piel Ella era perversa, linda pero terza, me desgobernaba por su piel Con el viento entre mis piernas, el dolor en mi cabeza Yo tenía algo más que ser Cristiano López No, 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 no No, 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 no Tata Arenas, 1996 Despertando en la carretera, mirando el sol en el mar El estrecho estaba cerca, yo gritaba mientras me desgobernaba este lugar El estrecho estaba cerca, yo iba gritando Lady, 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 voy Lady, Lady, voy Por la carretera Lady, Lady, voy Por la carretera Lady, Lady, voy A juguetear entre tus piernas Lady, Lady, voy Por la carretera Lady, Lady, voy Por la carretera Lady, Lady, voy A juguetear entre tus piernas Yé, 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 yé Libertad pa' Felipe Santana y todos los presos de la revuelta, guacho Vamos a hacer un temita que se llama Limeña, de ojos claros ¡Ajé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ajá! 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 Hola, ¿cómo vas? ¿Qué haces caminando por acá? En esta noche negra, tú quieres bailar, yo quiero etria y luz Vamos a Lombo Levar, donde exista cerveza fresca Bugui, bugui, bugui para bailar, y lo demás que sea sorpresa ¡Ajá! ¡Ajá! Música Mi meña de ojos claros, de piel y voz cantente Con tu frenesí del callao, con tu meda selva, calor de mente Mi meña de ojos claros, de piel y voz cantente Con tu frenesí del callao, con tu meda selva, calor de mente Música Mi meña de ojos claros, de piel y voz cantente Mi meña de ojos claros, de piel y voz cantente Música 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 Y llegan los marinos, también llegó el rock and roll Llegaron los cretinos, pero con muy poco amor La calbucana, la calbucana vivía en Texas A la entrada de calbuco, la calbucana vivía en Texas A la entrada de calbucana vivía en Texas Y llegan los marinos, también llegó el rock and roll Llegaron los cretinos, pero con muy poco amor La calbucana, la calbucana vivía en Texas A la entrada de calbuco, la calbucana vivía en Texas La calbucana, la calbucana vivía en Texas La calbucana, la calbucana vivía en Texas A la entrada de calbuco, la calbucana vivía en Texas Thank you, I love you Larga vida para todos, como les digo siempre Bueno, el penúltimo tema de la jornada Quiero un aplauso grande de todo el auditorio, por favor Vamos, vamos Igual no anduvo bien con este tema, anduvimos súper bien Sonamos en hartas partes Para todos ustedes muchachos, la princesita Y qué será, es que ya está muy lejos La princesita de tus sueños y ya sé la gran ciudad Y qué será, es que ya está muy lejos Aunque solo sea una noche de mi soledad La princesita yace allá en la gran ciudad Entre el esmoque, el ruido y los adoquines viejos La princesita no está, se fue muy lejos Y no sé si volverá Ella se llevó su follera, larga su pelito al viento Y no sé si volverá Vamos, amores La princesita yace allá en la gran ciudad Entre el esmoque, el ruido y los adoquines viejos La princesita yace allá en la gran ciudad Entre el esmoque, el ruido y los adoquines viejos La princesita yace allá en la gran ciudad Entre el esmoque, el ruido y los adoquines viejos Tu princesita yace allá en la gran ciudad Entre el esmoque, el ruido y los adoquines viejos ¡Vamos, amores! ¡Vamos! Entre el esmoque, el ruido y los adoquines viejos Lo estaba escuchando, loco Y venceremos diez veces, ¿cierto, brother? Larga vida para todos, muchachos Vamos a terminar Estoy esperando mi camión en la terminal de Concepción Estoy esperando mi camión en la terminal de Concepción Quiero que me lleve muy lejos Muy lejos de aquí No me he podido consolar desde que tu novia me dejó No me he podido consolar desde que tu novia me dejó No me consuela María Ignacia, María Juana, hey, ni el alcohol ¡Vamos, vamos, muchachos! Yo la canté como una reina Le di todo lo mejor Le di todo mi dinero Y también mi buena voz Y sin embargo Me llamaba Lolo Todos esperando mi camión en la terminal de Concepción ¡Arriba, muchachos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!